¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miembros del Presidium, amigos, invitados, serán todos ustedes bienvenidos a Flex Juárez y compartamos el éxito con todos los protagonistas de esta nueva aventura tecnológica en Ciudad Juárez. Nuestra planta de paneles fotovoltaicos para son Edison en Flex. Felicidades a nuestro cliente, son Edison y a todos los miembros del equipo de Flex. Muchas gracias. Tenemos una experiencia de 55 años y tenemos presencia en 35 países. Hemos construido más de mil plantas fotovoltaicas. En conjunto, estas plantas son 2.7 gigawatts de potencia instalada. En desarrollo, tenemos 7.4 gigawatts que están en desarrollo. Tenemos más de 1.4 gigawatts de plantas eólicas bajo gestión. Y es un gusto recibir y un honor recibir en Ciudad Juárez a doctor Interponso Guajardo Villarreal, secretario de Economía, con la representación personal del presidente de la República, que viene a dar fe de la importancia que esta empresa tiene con sus operaciones aquí en Ciudad Juárez. Ofertas de empleo, los incentivos por contratación, que esto lleva a una competencia real con la demanda de trabajo, la cual también eleva la percepción hacia la mano carificada. La mano de obra carificada está siendo mucho mejor valorada. Pero lo más interesante es para todos ustedes que nos acompañan el día de hoy, sean empresarios, sean parte de esta gran familia y de esta gran alianza de la empresa Frextronics y de la empresa Sonerison. Realmente es ver, aquellos que tenemos suficiente edad, cómo el tiempo nos da la oportunidad de ver el renacimiento, donde alguna vez fue, sin duda, el norte de México y específicamente Ciudad Juárez, el primer lanzamiento de un experimento que inició México en los años 70, el primer concepto de hacer una facilitación para el proceso de asentamiento de manufactura básica, que fue el inicio de lo que en aquel tiempo se llamó el programa Mexicale. Lo interesante ver en la historia económica de las últimas cuatro décadas es cómo logramos consolidar ese inicio que, si bien fue elemental, se empieza a través de los años a transformar en una integración profunda de cadenas productivas. Y es justamente en el momento donde se tiene una visión global, de anticipación de las circunstancias de la economía del mundo, cuando podemos realmente los mexicanos ponernos en condición de aprovechar las oportunidades. Esto inicia simplemente en el momento donde le apostamos que la globalización era irreversible y donde tenemos que tener una estrategia de integración clara y objetiva a través de la apertura de la economía mexicana. Gracias al experimento que se hizo en el norte de México y que tuvo como una muestra clara de ese arranque de Ciudad Juárez, pudimos entender esa dinámica y saber que la única manera de seguir adelante era entender cómo el mundo iba a integrar cadenas de valor global. Gracias. 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 Gracias.